Hola, buenas tardes a todos. Ya sabéis, hoy es viernes y como no, no podía faltar nuestro informe semanal donde hacemos un repaso a todas las noticias que hemos ido publicando, ya sabéis, en nuestro portal en parainmigrantes.info. Esta semana, el lunes 27 de junio, empezábamos hablando sobre la nacionalidad española para padres de niños españoles, si existía alguna vía reducida, alguna vía más ágil, más rápida, para poder hacer esta nacionalidad española. Ahí tenéis toda la información sobre si se puede o no hacer esta nacionalidad que os comentábamos. También os traíamos novedades en relación a la inscripción de pareja de hecho, ya lo hemos comentado en otros vídeos, pero la inscripción de pareja de hecho no viene regulada de la misma forma para toda España, sino que cada comunidad autónoma establece sus propios requisitos, sus propios documentos, su propio procedimiento para poder hacer la inscripción de pareja de hecho. Digamos que el matrimonio y la pareja de hecho no están equiparados, puesto que un expediente matrimonial es idéntico en todos los registros civiles de España y la pareja de hecho no. Concretamente, en relación a esa pareja de hecho, hablábamos sobre ciertos cambios que se quieren introducir en la normativa que regula las parejas de hecho en Andalucía. Aquí querían hacer cambios en cuanto al procedimiento, en cuanto a los supuestos para poder hacer la inscripción de pareja de hecho, determinados cambios que van a ser importantes si finalmente se llevan a cabo y aquí hablábamos sobre esa noticia. Nos íbamos a la ley de emprendedores, ya sabéis la que se publicó en el año 2013 y aquí hablábamos sobre la autorización como emprendedor. A día de hoy son varias las autorizaciones que se regulan a través de esta ley, varias las autorizaciones que podemos solicitar en la unidad de grandes empresas y concretamente en este artículo y en este vídeo nos centrábamos en la autorización para emprendedores. Volviendo un poco, bueno, no al régimen de extranjería porque ya sabéis que los hijos de ciudadanos españoles o comunitarios van dentro del Real Decreto Comunitario, Real Decreto 240 barra 2007. Aquí hablábamos sobre la reagrupación familiar comunitaria para hijos mayores de 21 años. Ya sabéis que aquí la normativa pide requisitos, por así decir, adicionales a los habituales. Cuando tenemos un hijo mayor de 21 hay que acreditar ese concepto de estar a cargo, de dependencia económica y aquí explicábamos todo lo relativo a esa reagrupación familiar comunitaria. También hablábamos sobre las resoluciones, actualizábamos las resoluciones que se han emitido por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Concretamente creo recordar que era noviembre y diciembre ya del año 2021 en relación a esa fecha y tenía todas las resoluciones que se han ido publicando. También hablábamos del arraigo laboral sin denunciar al empleador. Ya sabéis que el arraigo laboral es un permiso que a lo largo de 2021-2022, ahora ya que estamos en mitad ya de este año, pues es un permiso que se ha tramitado mucho, que son muchas las personas que han podido acceder a esta autorización de residencia por circunstancias excepcionales y aquí hablábamos pues de la posibilidad de acceder a este permiso sin tener que denunciar a nuestro empleador. Volviendo un poco al régimen comunitario, que ya sabéis que a día de hoy es como la tarjeta estrella, son muchísimas las personas que son familiares de ciudadanos españoles o comunitarios y que por tanto pues tramitan y obtienen en España este tipo de tarjeta de residencia de familiar de comunitario. Aquí hablábamos si con esta tarjeta se podría trabajar, bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia. Aquí aclarábamos esas dudas, ahí tenéis un vídeo y el artículo completo. Aprovechando que comentamos lo de los vídeos, no puedo acabar el informe semanal, ya sabéis, sin recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones para que sepan cuándo estamos haciendo seminarios, directos, vídeos, cuándo tenéis los consejos en relación a extranjería y nacionalidad española. Aquí tenéis muchísimo contenido que vamos subiendo a diario para mantenerte actualizado de todas las novedades, ya sabéis que comentamos aquí en Para Inmigrantes. ¿Cómo no? Pues no podemos olvidar tampoco nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, pues para que sepas todo lo que venimos haciendo aquí en nuestro despacho. Seguíamos la semana, esta semana ya de final de junio, hablando sobre la recuperación de la residencia de larga duración. A día de hoy es la única tarjeta que se puede recuperar, las tarjetas temporales no tienen un proceso de recuperación cuando se pierde y aquí hablábamos qué es lo que tenemos que hacer si hemos perdido nuestra residencia de larga duración y queremos volver a ser residentes legales en España. Volviendo un poco a la ley de emprendedores, ya sabéis que en el año 2018 se publicaron varias instrucciones a través de las cuales se modificaba la ley de emprendedores y se incluía dos nuevos permisos, la autorización de residencia para prácticas y la autorización para la búsqueda de empleo. Dos permisos que además son muy muy interesantes, son una muy buena forma para poder bien solicitar otro permiso, empezar a trabajar con un contrato de prácticas, por ejemplo, con lo cual es una muy buena vía para empezar esa andadura laboral, por decirlo de alguna forma. Aquí hablábamos sobre qué hay que hacer para renovar la residencia para prácticas. Ojo que además en este artículo analizábamos también los cambios que se han producido tras la reforma laboral que entró en vigor a finales de marzo de 2022, hace tres o cuatro meses y que también han interferido en la residencia para prácticas. Ojo, aquí os explicamos todo lo que debéis hacer para renovarla, tanto si tienes un contrato de prácticas previo a la reforma como si tienes un contrato de prácticas posterior a la reforma. Ayer os dábamos también una noticia muy interesante sobre una pequeña subida del 15% del ingreso mínimo vital. Finalmente, pues debido al encarecimiento que se está produciendo, todos somos conscientes de lo que cuesta llenar el depósito del coche, lo que cuesta hacer la compra, la luz... En fin, todo se ha encarecido bastante y con motivo, pues para poder paliar a aquellas familias que tienen dificultades y que están recibiendo ese ingreso mínimo vital, pues que tengan una ayudita un poquito más para poder seguir adelante y hacer frente pues al día a día al final. Entonces hablábamos de la subida del ingreso mínimo vital. También hablábamos ahora que llega verano, viajar fuera de España con la nacionalidad en trámite. Si esto puede suponer una pérdida del procedimiento, si vamos a encontrar algún problema, aquí hablábamos sobre estos supuestos. Ya hoy viernes hablábamos del certificado de concordancia. Algunas veces cuando hablamos del certificado de concordancia, sois muchos los que nos decís, bueno, no ha servido para nada, yo no lo he pedido, no lo he necesitado nunca... Es cierto que con el DNI español, que es el documento nacional de identidad, puedes hacer muchos cambios. Pero lo mismo que hemos podido hacer cambios con el DNI, son muchos los organismos que nos pueden llegar a pedir un certificado de concordancia. Entonces, ya que vamos a hacer nuestro pasaporte y nuestro DNI, pues hacemos en un momento el certificado de concordancia, que tampoco es un proceso muy, muy costoso, y nos aseguramos pues para hacer los cambios en Hacienda, en Seguridad Social, en el Ayuntamiento, en el banco, si hemos hecho una formación en España, digamos todos los datos que tiene a día de hoy España sobre nuestra situación como residente, pues que ya se modifiquen al del DNI. Es cierto que como decimos en muchas ocasiones no hace falta este certificado de concordancia, pero como sabéis, como bien venimos haciendo durante ya muchísimos años, pues aquí os lo contamos todo, para que tengáis toda la información, para que sepáis qué son los trámites que hay que hacer una vez somos ciudadanos españoles. Y ya por último hemos hablado sobre pedir la tarjeta de estudiante entrando como turista, si es posible o no hacer la solicitud aquí en España y qué requisitos vamos a tener que cumplir para poder hacer la solicitud aquí en territorio español. Estas son las noticias que hemos ido publicando esta última semana ya de junio, ya hoy es 1 de julio, ya empezamos ya casi, no oficialmente, pero bueno, ya casi casi el verano con todas las letras. Espero que paséis como siempre un muy buen fin de semana. Nosotros volvemos el lunes con las pilas cargadas, hablando y analizando pues todo lo relacionado en extranjería y nacionalidad española. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, un abrazo, ¡hasta luego!